En este momento deberían estar viendo la siguiente presentación que es Platón, la filosofía y la política. Entonces, con sus intervenciones que han sido siempre muy ricas, muy enriquecedoras, por lo que les agradezco, espero que haya quedado clara la diferencia entre tratar la política, por ejemplo, desde el punto de vista de las ciencias políticas o de la ciencia política, que no es lo mismo, tratar la política desde la teoría política, hacer análisis desde distintas disciplinas, como por ejemplo la antropología o la historia, y tratar la política desde la filosofía política. Entonces, eso ya doy por terminado y también terminada la introducción, que con las respectivas orientaciones y puntualizaciones sobre los autores universales, filósofos reconocidos universalmente como teóricos, que han creado sistemas en los que se incluye el tema de la política, como les había dicho, la elección de los autores debe ser de autores universales de reconocimiento mundial respecto de que hayan hecho contribuciones sobresalientes a la filosofía política. Y efectivamente, en el cuadro que les he mostrado hace un momento, todos han elegido esa calidad de autores. Bien, entonces, ahora vamos a comenzar a hacer un recorrido sobre, referido a algunos autores de las distintas épocas. Vamos a detenernos un poco en Platón, por ejemplo, en Aristóteles, de la Antigüedad. Después veremos un poco de Santo Tomás. Aunque ya hemos hecho esas referencias, ahora las vamos a hacer con un poco más de detenimiento para que ustedes tengan una visión general con cierta, digamos, cierta especificidad sobre la filosofía, en lo que se refiere a la filosofía política. Es decir, vamos a ver algunos autores para tener mayor conocimiento acerca de su pensamiento filosófico aplicado a la política. Entonces vamos a comenzar con Platón en estas clases. vamos a estudiar su filosofía política y vamos a estudiar también de la Antigüedad la filosofía política de Aristóteles. En unas dos clases terminaremos estos autores, uno primero, otras dos clases después el siguiente y después pasaremos a otro autor y así sucesivamente los más destacados. Después ya combinaremos esto con los trabajos que ustedes tienen que presentar y exponer en las fechas que les he indicado oportunamente. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver Platón. Todos sabemos que es un filósofo idealista. Entiendo que ustedes lo han estudiado, lo han conocido, han leído algunos de sus diálogos. Me imagino en materias como filosofía griega y otras han debido conocer el pensamiento de Platón y su concepción idealista. No voy a hacer una presentación muy detenida en su pensamiento en general, sino los temas que tienen que ver más con la política. y en ese caso cabe remarcar que Platón fue testigo de acontecimientos políticos importantes en su tiempo y particularmente en Atenas. Es decir, en Atenas él tuvo no solamente la no diríamos la oportunidad sino estuvo en el contexto de la guerra del Peloponeso en que triunfaron los espartanos e impusieron a la democracia ateniense los llamados 30 tiranos que eran políticos anuentes con el régimen espartano. Es decir, Atenas perdió esa guerra y la democracia ateniense la democracia de la eclesía es decir, la democracia de la asamblea eclesía quiere decir asamblea y esa era la principal instancia de deliberación y de decisión de la primera forma de democracia directa que conoció la humanidad. Esa forma de democracia directa expresada en la eclesía donde participaban todos los ciudadanos atenienses obviamente debían tener alguna edad no no podían ser muy jóvenes además debían ser hombres no no había participación de mujeres no obviamente estaban excluidos los esclavos y los metecos es decir los extranjeros entonces esas características de la democracia directa expresada en la eclesía se aplastaron se aplastó la democracia ateniense con la victoria de los espartanos sobre Atenas que además impusieron un régimen tiránico inclusive los reyes que bueno los que estaban a cargo de la de la política en Atenas impuestos por Esparta se llamaron tiranos y esa época se la conoce como la de los 30 tiranos es decir la imposición de políticos sin ninguna participación democrática ahora resulta que Platón en ese contexto primero Platón no era muy amigo de la democracia el que realmente era amigo de la democracia ateniense era Aristóteles discípulo de Platón como ustedes saben pero como político porque había cierta había cierto protagonismo político de Platón pero no directamente como pensador vamos a ver después pero como político más que alguien que participaba en la política era alguien que por nacimiento estaba vinculado con la oligarquía es decir Platón era de una familia rica de oligarcas vinculados con la política su tío inclusive llegó a ser uno de los 30 tiranos eso significa que simpatizaban su familia simpatizaba por lo menos parte de su familia con características aristocráticas con mucha riqueza y con vínculos con la política pero no con una historia democrática sino aristocrática simpatizaban con el enemigo y el enemigo en ese momento eran los espartanos entonces Platón tenía una proclividad no hacia la democracia sino a un régimen distinto que algunos autores posteriores por ejemplo jantú chart que cuyo libro les he compartido en el grupo de whatsapp historia de las ideas políticas califica el régimen de Platón el que él propugna como socialista castrense es decir es un régimen diferente a la democracia y bastante parecido al régimen espartano que vamos a ver en el curso de estas sesiones cuáles eran las características del régimen espartano que era una diarquía una gerontocracia también y evidentemente una un régimen vertical sin ningún tipo de deliberación y decisión plebiscitaria es decir que decida los ciudadanos o el pueblo entonces hay que contextualizar a Platón como un filósofo que vivió en un momento candente políticamente una guerra que terminó con la derrota de Atenas frente a Esparta en la guerra del Peloponeso eso está muy bien narrado en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides si alguien quiere profundizar puede leer algunas partes de ese extraordinario texto y que muestra que en el contexto de la derrota de la democracia ateniense Platón tanto en la república como en otros textos valora mucho la el régimen del enemigo es decir el régimen espartano un régimen de disciplina militar y de ninguna característica democrática entonces Platón no era amigo de la democracia y él al contrario defiende una concepción que también se denomina utópica aparte de que algunos teóricos de la filosofía política como Tuchard por ejemplo digan que es un régimen de socialismo castrense está claro que el régimen que defiende Platón no es tanto un régimen con un programa distinto a la de la Atenas democrática a la polis ateniense como una polis democrática sino es un régimen ideal y en ese sentido perfecto e inexistente aunque se parezca en algunos puntos en algunos aspectos clave al régimen espartano tampoco hay que creer que Platón comienza a defender el régimen espartano como si fuese el mejor y más pleno régimen político él expone su propia concepción de un sistema político ideal que es una utopía la próxima clase o la subsiguiente vamos a ver algunos rasgos importantes de cuál es el contenido de las utopías políticas y aunque en ese tiempo no se podía hablar de utopía la palabra recién se da en el siglo 16 con el texto de Tomás Moro sin duda su concepción es utópica porque él habla de un régimen perfecto de un régimen magnífico y el mejor mundo posible en cuanto a la organización política y en la república hay la tesis central de esa utopía es la tesis del filósofo rey entonces estos temas los vamos a ver con un poco más de detenimiento en que consiste el filósofo rey pero antes que había señalar si se acuerdan ustedes la última diapositiva que vimos en la anterior clase trata sobre el tránsito del mito a lojos algo defendido por varios autores que explican el surgimiento de la filosofía política en Grecia y obviamente también de la filosofía política como la superación del mito y el desarrollo de los contenidos político-filosóficos atendiendo a la razón en el caso de Platón no es tanto así vamos a ver que él expresa contenidos fundamentales de su sistema filosófico con mitos entonces la idea de que la filosofía desecha el mito y se atiene a la razón es discutible por lo menos en el caso de Platón quien como señalo expresa alegóricamente contenidos profundos de su sistema por ejemplo el mito de la caverna que seguramente ustedes conocen y también el mito de la origa que es otro mito muy importante en la filosofía de Platón para referirse a contenidos sustantivos de su pensamiento entonces no se trata solamente de establecer de forma mecánica que la razón supera al mito y desaparece en los filósofos toda referencia mítica no es así en el mismo Platón que es un filósofo de extraordinaria importancia en la historia de la filosofía universal el mito es parte de su sistema y la alegoría es decir una imagen mítica que él tampoco las ha construido todas esas imágenes algunas sin duda las creó pero otras son parte del imaginario griego usa esas imágenes para transmitir contenidos filosóficos entonces si bien él vivió en un contexto de prevalencia de mitos por ejemplo aquí tienen algunos el mito del del mundo por ejemplo los mitos cosmológicos que tienen origen en la India este mito por ejemplo de los elefantes y la tortuga o el mito del recipiente cóncavo que sostiene a la tierra son mitos muy extendidos y prevalecientes en el mundo antiguo en oriente también se los conocía obviamente en occidente pero son mitos cosmológicos entonces él obviamente no hace referencia a este tipo de mitos y sin embargo los conocía como también los griegos conocían estos mitos por ejemplo estos de procedencia hindú o china o de o de china que refieren una explicación con estas imágenes ¿no? de cómo era el mundo donde se encontraban etcétera y hay otros también hay mitos creacionistas o mitos demiúrgicos que consisten en establecer por ejemplo que hay una divinidad que ordena el caos eso es muy frecuente en la mitología oriental y eso también estaba en boga en la antigüedad es decir en Babilonia en Oriente en Egipto hay muchos mitos no solo cosmológicos sino mitos que hacen referencia al origen epónimo de las culturas es decir los grandes orígenes que han dado lugar para que esta cultura haya constituido este imperio por ejemplo entonces y también hay otros mitos por ejemplo hay mitos sobre el evolucionismo como han habido cambios desde una tierra fluida hasta la aparición del hombre que constituyen construcciones de la imaginación colectiva y que muestran la preeminencia de los mitos en el contexto en el que vivieron tanto los filósofos presocráticos hacia el siglo VI V como también los filósofos clásicos de la antigüedad griega es decir me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles es decir no es que estos mitos desaparecieron y ya nadie hablaba sino eran parte de las culturas contemporáneas donde se explicaba la realidad el mundo su origen y su desarrollo refiriendo mitos de este tipo entonces el contexto de Platón es sin duda un contexto con una fuerte afluencia de mitos que además en el caso griego se acentúa con las grandes obras de Homero y Hesiodo que hablan de la teogonía que hablan de la intervención de los dioses en la construcción de las identidades de las polis y la gran cantidad de mitos de una riqueza diversidad y una imaginación desbordante entonces ese es el contexto mítico y pensar que Platón como filósofo habría realizado este tránsito del mito a logos que hemos visto esta diapositiva las he explicado las he explicado teniendo en cuenta por ejemplo la concepción de Ernest Cassirer que se referencia por ejemplo a esto resulta que también Platón tiene mitos es decir si habría efectivamente este tránsito pleno en cuanto los filósofos ya no hablarían de cuentos de imaginación y de relatos populares o que los grandes escritores griegos como Homero y Hesiodo además de los escritores de la época clásica me refiero a los a esquilosófocles y los demás incluidos los por ejemplo Aristófanes que es más un comediógrafo estos grandes escritores clásicos que desarrollan lo que es la mitología griega que es parte de la del conocimiento popular y de lo que habían fundamentado inicialmente Homero y Hesiodo antes entonces hay que tener en cuenta que Platón no escribe con una sequedad por decir así racional que solamente es el lobos el que habla en sus escritos al contrario Platón es el filósofo de la alegoría y eso significa que él usa imágenes míticas para transmitir contenidos filosóficos profundos como son por ejemplo los que transmite el mito de la caverna el mito de la hurida como les he señalado y otros más esos mitos nos muestran que en cuanto son referidos en contextos específicos de las obras platónicas esas referencias nos muestran que esta concepción de que el mito habría sido aplastado por el logos y la filosofía habría aplastado a la poesía porque obviamente el mito es parte de la construcción ficcional poética en primer lugar no es tan diríamos aceptable por lo menos en el caso de platón es decir platón usa las alegorías las construcciones de la imaginería popular respaldada por los grandes poetas los comediógrafos y los tragedistas de la época clásica para transmitir contenidos filosóficos profundos bien hay varias objeciones también para que aceptar esta sustitución de logos que habría aplastado el mito en el sentido en que no hay total sujeción por ejemplo a algunos aspectos establecidos culturalmente por los propios las propias costumbres y lo que algunos personajes míticos representan acá por ejemplo hago referencia a a ifigenia esta obra tan importante de eurípides y figenia en tauride en que él ya decide salvar de la muerte a su hermano y incumple la tradición es decir las tradiciones culturales vinculadas con los mitos tampoco son cumplidas de una manera mecánica y rigurosa lo propio pasa respecto de Orestes que representa un crimen contra las costumbres que se tenía en Grecia como la de su madre también Clitem Nestra si conocen estas narraciones ustedes percibirán que la construcción de las tragedias se da precisamente en torno a las transgresiones es decir la transgresión a las costumbres y a lo que la herencia cultural y los mitos establecían como obligaciones individuales o obligaciones de una sacerdotisa o el castigo que la sociedad infligía a quienes habían cometido crímenes es decir los mitos muestran que no siempre se cumple lo que ellos establecen en ese sentido hay cuestionamientos racionales a veces no racionales en otros casos en un contexto de tragedia que dan lugar a que el valor de lo que el mito instituye en cuanto a obligaciones culturales no se ha cumplido y eso en un contexto supuestamente racional es decir en un contexto racional de organización por ejemplo democrática de la polis ateniense o de las otras polis que tenían influencia sea de Atenas o sea de Esparta las narraciones aunque hagan referencia a hechos anteriores muestran evidentemente que no es un mundo guiado exclusivamente por la razón sino por los mitos las transgresiones a los mitos las situaciones que se dan en torno a los mitos por ejemplo esto de Ifigenia o de Orestes y su madre que permiten entender que no solamente es la ley establecida en la sociedad sino las imágenes culturales las costumbres y lo que establecen los mitos lo que los mitos obligan y sus transgresiones lo que da curso a episodios sumamente importantes para la propia identidad griega en definitiva la identidad griega no está dada solo por la razón sino también por los mitos y las transgresiones a las costumbres y a la cultura que protagonizan los principales personajes de distintos pasajes míticos en ese sentido es importante tener en cuenta que la propia organización política no sólo es justificada en términos racionales de la filosofía entendida sólo como la explicitación de los argumentos para por ejemplo tener una sociedad democrática como la ateniense sino también como expresión de procesos culturales que definen la identidad de los pueblos vinculados estos procesos a imágenes personajes y hechos míticos en el caso de plato vamos a ver que él hace referencia en sus obras a muchos mitos eso vamos a ver enseguida por ejemplo aquí señalo algunos el tonel agujereado el mito del timonel el poeta como un imán el anillo de jíguez el mito de creación del mundo el mito de la origa que he referido el mito de la caverna el mito de los muertos y la isla de los bienaventurados y el el mito referido al tirano esos son varios mitos referidos por platón en sus distintas obras pero además hay autores que valorizan de forma muy diríamos clara el contenido mítico de las obras el de las obras de platón es decir de las obras de un filósofo que transmite ideas profundas ese es el caso por ejemplo de joseph peter que a diferencia de ernest casirer valora mucho los mitos platónicos y llama a platón forjador de mitos esto es muy importante de tener en cuenta porque así también se comprende como en el caso de platón cuando habla de una utopía esa utopía la respalda con sus mitos es decir la utopía no está respaldada por argumentos racionales que dicen que demuestran la necesidad de la utopía no la utopía y ese es un programa político evidentemente está asociada está presentada está divulgada gracias a los mitos y los mitos permiten además una amplia aceptación y conocimiento de la propia utopía como el mejor mundo político posible entonces frente a opiniones por ejemplo que remarcan el carácter racional de platón ese es el caso de cacirer que señala que platón es el filósofo por excelencia nadie se compararía a él es decir su sistema sería incomparable en toda la filosofía universal hasta el siglo XX inclusive él es el filósofo por excelencia y pero cacirer le da a platón más una valoración racional y como el filósofo que habría empezado los grandes diálogos filosóficos es decir la filosofía platónica habría empezado a establecer que se debe discutir en filosofía al margen de que él a través de su principal personaje en los diálogos que Sócrates establezca una concepción idealista sobre los principales temas aparte de que eso sea discutible él habría señalado por primera vez los más importantes temas de la discusión filosófica universal sobre los que posteriormente giraron los grandes sistemas todo eso en el marco de una valoración racional del pensamiento platónico de su maestro Sócrates destaca que lo más importante es esta expresión que es conocerte a ti mismo noti seauton que es lo que significa conocerte a ti mismo que es la inscripción en el templo de en el templo de Delos el precepto delfico y que significa evidentemente la introspección y la reflexión ética que se produce como resultado de una auto crítica una auto visión de de sí mismo entonces para descubrir comprender la diferencia por ejemplo entre el bien y el mal entonces todos estos aspectos son racionales estarían vinculados con Sócrates y su empeño por el conocimiento de uno mismo pero también él habría establecido por decir así la agenda filosófica que posteriormente los demás pensadores habrían desarrollado en sus grandes sistemas por eso sería el filósofo por excelencia esa es la valoración que hace Casire de Platón y que se enmarca dentro de la concepción del propio Casire que Platón expresaría la razón es decir sería el filósofo de la razón por excelencia sin embargo hay otras apreciaciones de de Platón como es el caso por ejemplo de Piper este filósofo alemán que ha escrito también sobre la poesía es decir tiene un excelente libro de análisis filosófico de la poesía y que valora a Platón no por representar el tránsito del mitos a logos sino porque él también forja mitos y esos mitos le permitirían no solamente presentar sino hacer más comprensible el conjunto de ideas que él expone entonces Piper dice que Platón inventó varios relatos que usa varias imágenes para referir contenidos metafísicos profundos y que sus mitos están patentes de una manera frecuente y que no sólo son recursos estilísticos o estéticos sino como imágenes adecuadas para difundir un pensamiento profundo y que además son expresiones simbólicas para mostrar sus posiciones reízo recreó y elaboró nuevas historias es decir nuevos relatos míticos los cambió algunos creó otros los adoptó un tercer grupo y a todos les dotó de sentido de sentido filosófico y es en ese entendido que hay que comprender el trabajo de Platón como no estrictamente racional más bien como un trabajo diverso que incluye estas imágenes y estas alegorías llenas de simbolismo y que al final dan lugar a comprensiones más ricas más diversas de los grandes problemas filosóficos que él trata entre ellos el tema de la política entre ellos el tema de cuál es el mejor régimen posible o más el régimen perfecto cuál es el régimen perfecto claro para eso utilizar el mito de la origa y la concepción de que efectivamente la sociedad estamental por diferencia de almas es la sociedad con la organización perfecta bien entonces llegamos a este punto en que ahora vemos algunos de los mitos de Platón expresados en distintas obras particularmente en la república pero también en otras obras anteriores ustedes saben que la república como Fedro por ejemplo son las dos obras de madurez el banquete también es otra obra de madurez de Platón hay otras obras de juventud y algunas obras de vejez entre las de vejez por ejemplo se incluye las leyes donde un poco se desdice a él mismo de algunas tesis que había formulado anteriormente en las leyes por ejemplo ya no aparece con tanta claridad la idea del filósofo rey al margen de la vinculación que tenga la tesis del filósofo rey que es eminentemente de filosofía política con el mito de la caverna y el mito de la origa al margen de eso en la república es enunciado ese contenido con claridad y taxatividad sin embargo en una obra posterior que son las leyes y también después de la experiencia que tuvo Platón de haber sido vendido como esclavo y de haber tenido el intento de dirigir políticamente una polis iracusa gracias a su amigo el rey Hermias que le siguió en sus consejos pese al fracaso de sus ideas por decir así por el fracaso de sus ideas perdón es que se puede comprender mejor el hecho de que en su obra de vejes las leyes ya no propugne con tanta claridad y con tanta fuerza la tesis del filósofo rey bueno lo cierto es que hay una infinidad de mitos que él hace referencia en sus obras aquí por ejemplo habla del poeta como un imán es decir es un imán que atraería a las musas para inspirarle sus creaciones que el poeta además también atraería a quienes van a deleitarse con su producción estética la poesía o también por ejemplo el el mito del origen de la tiranía que señala un político que se convierte en lobo por comer carne humana eso representa en definitiva que el político que comienza a matar que comienza a asesinar a sus gobernados a sus conciudadanos termina convirtiéndose en un lobo y evidentemente un político lobo no es nada beneficioso para la sociedad entonces como ven hay una cantidad grande de mitos que tienen referencias políticas hay un pasaje en la república en el que Platón hace cierto desprecio a los poetas en que él señala los poetas ven la sombra de la sombra y la sombra está relacionada con el mito de la caverna es decir la gente vulgar la gente que no busca la verdad que no se enfrenta a la oscuridad de la caverna asciende hasta la salida y descubre la luz es decir los que no son filósofos los que no tienen ese deseo de conocer y de conquistar la verdad son los que quedan inertes en el fondo de la caverna encadenados discutiendo entre ellos sobre sombras y los poetas a la vez resultan como los que discuten sombras de sombras porque ni siquiera discuten sobre lo que algún pensador dice esto es así sino una metáfora para referirse a algo que podría ser así entonces hay ese desprecio de los poetas en algunos pasajes en dos pasajes al menos de la república sin embargo no se puede decir que por eso él desprecia el mito desprecia la alegoría desprecia el lenguaje poético y una de sus obras de juventud que es precisamente Ion es posiblemente la primera obra de Platón Ion que es Ion o la poesía hace en definitiva una apología y una valoración de la poesía y del poeta aunque es consciente también de que esto puede ser equívoco es decir pese a tener una algunos textos de crítica a los poetas también reconoce su valor y la posibilidad de que a través del lenguaje poético es decir de las alegorías y de los mitos se puedan revelar verdades profundas con además un fuerte impacto estético didáctico de esplendor entonces Platón en definitiva no solo usa los mitos sino que los embellece los recrea los crea imágenes y alegorías para transmitir contenidos profundos de su filosofía con metáforas metonimias que muestran la complejidad de los temas la calidad de la imaginación de Platón como filósofo que es no solo un pensador estrictamente racional sino un creador y un esteta es decir un poeta alguien que hace la poesis es decir la creación y eso para referir contenidos sumamente profundos de la filosofía incluido el tema del mejor mundo político posible que es sea este comunismo castrense o esta utopía del filósofo rey bien si ahondamos un poquito en qué significa la creación mítica a lo que también recurre Platón vamos a entender que la poesis o el poietés o los poietés que son los creadores son los que efectivamente crean imágenes mitos narraciones ficcionales para mostrar un mensaje para cantar cierta realidad para articular un conjunto de símbolos que tengan una un sentido es decir un sentido moral un sentido trágico un sentido romántico un sentido diríamos del orden supremo del mundo que incluye el destino los designios de la vida lo que al final impera en en el mundo como un orden que más allá de lo diríamos azaroso contingente situacional sino algo profundo y eso se encuentra en una gran cantidad de narraciones míticas aquí por ejemplo hago referencia a algunos Calliope por ejemplo Persephone que representan en los mitos que estos estas imágenes estos personajes protagonizan efectivamente este trasfondo profundo de la vida de las decisiones del destino del orden de las cosas del poder de los dioses y también de lo que el hombre puede hacer y sus límites estrictamente humanos es decir lo que no puede evitar entonces eso también se encuentra en en Platón es decir él reconoce en este escrito que es Ión yo tuve la oportunidad de redactar la el prólogo a la traducción de Ión realizada del griego por Mario Frías Infante y voy a compartir todo el texto con ustedes la traducción hecha por mi profesor el doctor Mario Frías Infante que profesor de griego que efectivamente hizo esta traducción y me pidió que yo escribiera la introducción y les voy a compartir esto este texto de Platón refleja su concepción de cómo analiza interpreta y desarrolla creativamente algunos conceptos que tienen que ver también con temas tan importantes como la utopía política la teoría del alma la anamnesis que es la teoría del recuerdo la metempsicosis que es la reencarnación entonces y que se relacionan también con dos mitos sumamente importantes que es el mito de la caverna expresado en en la república y el mito de Orfeo que frustra la resurrección de Eurídice es decir la vuelta del averno al mundo terrenal entonces en este texto de Platón que es el ión ión o de la poesía se advierte esta valoración de lo mítico de las imágenes de los símbolos de las alegorías que expresan lo que hasta ahora he dicho es decir la transmisión y conceptualización más que a través de conceptos de imágenes es decir la visualización de imágenes que refieren contenidos profundos de la filosofía platónica incluida la utopía política es decir incluida la concepción política de Platón sobre la polis perfecta la polis que puede llamarse como hemos visto socialismo castrense la polis del filósofo rey también podría llamarse así y que representa una utopía política es decir un tipo de pensamiento en el que la política es vista filosóficamente como el mejor mundo posible es decir es como una afirmación de lo que no sólo la calidad intelectiva es decir la posibilidad de un filósofo de comprender el fondo de las cosas el ser de las cosas de lugar de al lugar sino también la calidad del filósofo de poder expresar esa imagen utópica y perfecta de la política a través de símbolos a través de alegorías y eso también se advierte en la concepción de Platón en una obra de juventud que es Ion o de la poesía bien vamos a ver ahora este mito tan importante que refleja la diríamos tiene connotaciones en distintos niveles no explica qué es la filosofía pero también muestra cómo hay una actitud de búsqueda de la verdad hay una diríamos modora en quienes se gratifican en discutir sobre sombras y permanecer encadenados en el fondo de la caverna y hay también estas imágenes tan interesantes como son por ejemplo el deslumbramiento de una persona que ha vivido todo el tiempo entre tinieblas en el fondo de una caverna y después descubre la luz y la realidad de la del mundo saliendo de la caverna queda ciego por algún momento no puede ver la luz del sol lo enseguece pero después recobra la posibilidad de visión y también la concepción dualista del del mundo en que Platón habla como un primer escenario desvalorado por él que es esta realidad en la que estamos todos en la que vivimos políticamente también no solamente en términos sociales sino en términos políticos esta realidad en que pretendemos discutir sobre las cosas pero solamente discutimos sobre las sombras y otro el mundo de las ideas que es el mundo fuera de la caverna y al que se accede no solo por la interés a la voluntad y la valentía del que ama la verdad el filósofo porque también aquí hay una metáfora una simbología sobre qué significa ser filósofo no significa tener título alguno significa amar la verdad y enfrentar las opiniones erradas al saber vulgar enfrentar a la a la plebe con sus costumbres con sus prácticas y quedar solo y a oscuras en un momento determinado sin saber a dónde uno asciende y ascender por la penosa ruta que es el conocimiento que es la búsqueda de la verdad que es la reflexión hacia la luz es decir aquí hay muchos niveles muchas referencias simbólicas en el mito de la caverna que aparece en el libro décimo de la república y que ha sido tratado efectivamente por distintos autores y que es parte sustantiva de la filosofía platónica entonces aquí tengo un texto que yo escribí en esa en esa pequeña introducción el mito de la caverna que es es la narración de la hazaña de un hombre valiente capaz de enfrentarse a lo desconocido asciende por una vía dificultosa dificultosa y empinada rompiendo las cadenas de la cotidianeidad y de la opinión pública pero curiosamente lo que le impulsa no es una convicción racional es decir no es la búsqueda de la de la verdad expresada en una tesis racional o en una o en un sistema de ideas sino se trata del ímpetu existencial es decir la imagen del filósofo aquí está como alguien que efectivamente tiene amor a la verdad que no está defendiendo al estudiar algún contenido de los filósofos de por ejemplo los escritos de los presocráticos no está buscando algún reconocimiento institucional sino está buscando la verdad ese es un ímpetu existencial ser filósofo es amar la verdad y buscarla no es ninguna ocupación dirigida a un reconocimiento en un papel dotándole de la energía que lo guía para ir más allá de lo conocido para llegar a un mundo ignoto tal vez para no alcanzar ninguna meta es decir siempre es posible que no haya algún final es posible que no llegue a ninguna parte pero ese deseo existencial y profundo de buscar la verdad le dirige sabiendo que puede que no llegue a ninguna parte después del ascenso solitario oscuro e incierto después de que se produce el deslumbramiento causado por la súbita y resplandeciente luz del sol el varón filósofo habría advertido independientemente de él que ajeno a su voluntad existe y existirá por siempre el mundo de las esencias objetivo y trascendente esa es la recompensa al amor por la verdad a la valentía por programar la vida por decir así como una búsqueda continua por tener esa motivación existencial profunda que le lleva a estar solo sin ninguna certeza de que va a llegar a alguna parte por abandonar todo las opiniones la familia el entorno el círculo social etcétera por suponer que todos pueden equivocarse y tener la búsqueda el deseo de encontrar algo con la posibilidad de estar errado y de quedar en el camino es decir de no llegar a ninguna parte y sin embargo sale el filósofo de ese mundo de apariencias llega al mundo de las ideas que ha visto antes pero que al verlas otra vez las recuerda esa es la teoría de la anamnesis y que recuerda las esencias y en el libro de la república si ustedes lo conocen han leído el primer tema que discuten por ejemplo Sócrates y Glaucón es el tema de la justicia este tema de la justicia y la idea de la justicia es sí lo más importante en la política es decir para la política quien va a gobernar de manera perfecta el que haya visto recuerde y plasme la idea de la justicia que haya visto en el mundo de las ideas la idea de la justicia y la plasme en la realidad concreta de su polis y ese es el filósofo rey es decir descubrir el mundo de las ideas significa saber la esencia de la justicia de la verdad de la belleza y de todas las características del mundo que hacen al conocimiento profundo de las cosas en ese sentido el mundo de las ideas visto recordado y plasmado en las acciones y en la vida del filósofo sea que tenga poder y es el filósofo rey y produce la sociedad perfecta o sea de la persona que vive moralmente individualmente en la polis no va a ser una polis democrática el mejor escenario va a ser una polis aristocrática y eso vamos a ver después en ese contexto es que quien ha visto y recuerda las ideas y las plasma y si tiene poder es el filósofo rey va a tomar las mejores decisiones las más justas porque ¿qué se trata de hacer en política? en política para Platón se trata de hacer lo justo de tomar las decisiones de justicia los políticos tienen una gran responsabilidad y la responsabilidad es tomar las decisiones y esas decisiones no sirven porque no valen porque ¿qué político más astuto? ¿no? se ha enriquecido en tan poco tiempo ¿qué político tan astuto? él y su grupo se han enriquecido se han convertido en los nuevos aristócratas los nuevos poderosos los los advenedizos pero los ricos no no se trata de eso se trata de establecer que político ha dejado un legado ha dejado un legado de justicia de decisiones correctas de decisiones que construyan el bien común independientemente de su situación personal de él y de su entorno entonces la valoración de un político en términos platónicos es en cuanto realiza la idea de la justicia y claro si se trata de un político engolosinado concupiscente que le agrada y vive para el placer la riqueza de él y sus adláteres en ningún caso va a conseguir algo que tenga relevancia para la sociedad y para el futuro esta imagen del mito de la caverna pone de relieve esta concepción platónica de la utopía perfecta que es el gobierno del filósofo rey conociendo recordando la idea de la justicia que se completa con otros textos por ejemplo esto del viaje al lado de la origa a través del mundo de las ideas y la contemplación de la idea de la justicia está en Pedro es otra obra como he señalado de madurez y como el mito de la caverna el mito de la origa permiten comprender el alcance de la utopía política platónica que consiste efectivamente en que quien tenga espíritu filosófico es decir quien ame la verdad quien busque al riesgo de estar solo y de quedar en el camino por decir así es decir de no llegar a ninguna parte tenga el deseo y esa motivación existencial profunda de conocer el ser de las cosas las ideas las ideas son las esencias pero no son esencias racionales que se las puede deducir racionalmente sino son realidades en su más patente y dívida presencia es decir en el mundo de las ideas la justicia está ahí en una parte importante y quien la ha visto y la recuerda cuando encarna en este mundo y vive en esta sociedad y si tiene poder la realiza entonces hace lo que los políticos deben hacer y que ninguno realiza porque están engolosinados en su poder y a veces son ellos los que generan otras sombras para entorpecer inclusive la discusión sobre las sombras entonces fíjense aquí esto del topos uranos por ejemplo que es es este otro mundo invisible para los simples mortales de este mundo para nosotros todos estamos en este mundo encadenados sin poder girar la cabeza viendo solo sombras de las imágenes proyectadas por quienes atraviesan la la caverna que discutimos entre nosotros sobre qué es esto sobre qué debemos hacer cómo debemos organizarlos pero en realidad estamos sometidos a nuestra propia ignorancia creyendo que nuestras sombras son la realidad creyendo que nuestras discusiones tienen valor porque hablan sobre la realidad no es así nuestras discusiones hablan solo sobre las sombras y estamos encadenados prisioneros de una visión que nos obliga a simplemente tener una perspectiva de visión de algo que son proyecciones no es la realidad y en este mundo que es el mundo nuestro el mundo cotidiano la gente a veces vive a gusto es decir se siente bien sin mayor problema sin mayor desafío sin ningún impulso existencial que le motive a romper esas cadenas a separarse de los demás que son efectivamente el vulgo porque no tienen mayor expectativa de conocimiento del topo surano y quien sube quien asciende quien rompe asciende y busca algo más allá de esas proyecciones periféricas de las cosas en sus sombras puede que no llegue a ninguna parte y puede ser también que su ánimo de búsqueda esa motivación de amor a la verdad le motive le dirija le impulse y finalmente le permita llegar fuera de la caverna que es el topo surano es decir el mundo en que existen las ideas en sí mismas y al verlas recuerde lo que antes vio eso vamos a ver después con el mito de la origa y también recuerde para los políticos lo más importante es la idea de la justicia no solamente recordarla porque antes ya la vieron sus almas las almas de los políticos y de el filósofo rey del filósofo político recuerda y plasma la idea de la justicia en el mundo al que vuelve al que tiene que volver para realizarla bien nos faltan todavía algunas diapositivas de esta de este grupo las voy a compartir cuando terminemos la próxima clase si alguien tuviese alguna pregunta en este momento ya son casi las tres sencillas pues no no ni 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 no ni 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 Gracias.